COSAMI, líderes en soluciones financieras. La verdad que estamos urgidos de ganar y la verdad que hoy he sufrido, pero gracias a Dios se sacaron los tres puntos. Entonces se dieron cuenta que no fue el mejor partido que hicimos, pero gracias a Dios se quedaron los tres puntos acá en casa. Que los tres puntos se queden acá en casa, se da mucha tranquilidad para seguir trabajando. La verdad que no estamos conformes con el rendimiento futbolístico, porque el rendimiento físico, la verdad que estamos muy agradecidos con los jugadores. Pero nosotros como cuerpo técnico, que hemos estado sufriendo mucho ahí por no sacar los resultados de tres puntos, que sumen tres puntos. Para nosotros lo que pasó hoy es muy importante porque nos da, como te diría, la verdad que nos da el aliento para seguir adelante y seguir trabajando. Porque sabemos que tenemos un grupo de jugadores que si ustedes se dan cuenta dejan todo dentro de la cancha, pero hacía falta eso. Meter la pelota dentro del arco y hoy lo hicimos y gracias a Dios se quedaron los tres puntos acá. Y ahora vamos a seguir trabajando sobre eso de salir a buscar ganar siempre. Sí, definitivamente, mira que de visita hemos sacado muy buenos resultados. Acá en casa era donde nos estaba faltando ganar y ahora ya lo hicimos. Ahora creo que se le ajusta para más. El día miércoles viene comunicaciones. Va a ser un partido complicado, pero nosotros estamos en casa y vamos a hacer valer eso. Creo que hoy dimos el primer paso. Y ustedes se dieron cuenta que si para ganar tenemos que jugar mal, lo vamos a hacer. La verdad que nosotros, la afición y hasta ustedes esperan que el equipo dé ese plus para que los tres puntos se queden acá en casa. Mal, la verdad que mal, porque Xelajú con lo que invierte y con los jugadores que tiene, no se merece estar en esa posición. Pero realmente no nos ha acompañado mucho la suerte. Hemos hecho buenos partidos de visita y de local, pero no se nos da a ganar. Y hoy se nos dio a ganar de esta forma y si de esta forma tenemos que salir a buscar ganar los partidos, lo vamos a hacer. La verdad que para los jugadores, si te diste cuenta a la hora que marcan el penal, creo que nadie quería la pelota porque el equipo no está pasando un buen momento. Todos tenemos una presión grande encima, pero hoy era para nosotros porque se falla el penal, se tira el arquero y el rebote nos vuelve a quedar. En otras, el rebote debe haber agarrado para afuera o le cae a un jugador contrario. Pero la verdad que hoy estaba todo para ganar acá en casa y gracias a Dios se logró la victoria que todos queríamos. Mira, la perspectiva que nosotros tenemos hasta el inicio del torneo es estar en los primeros lugares. Lamentablemente no se nos han dado los resultados porque por sacrificio de jugadores y futbolísticamente hemos estado bien. Pero la verdad que no se nos han dado, es cuestión de suerte. Esperamos que a partir de ahora se nos den esos goles que nosotros necesitamos. Porque hemos fallado unos goles que realmente ahí solo para empujarla y no lo hemos podido hacer. Esperando en Dios que a partir de ahora podamos concretar los goles y ahí vas a ver que vamos a seguir sumando ya tres, que es lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que no hay tiempo, no hay tiempo. Nosotros tenemos que seguir en la que tenemos porque ya te quedan tres días para jugar. Ponerle ya mañana qué podemos hacer. El lunes volver a recuperar a los jugadores. El martes estás ahí a ver quién puede y quién no. No sabemos cómo va a estar el zurdo, cómo está Cristian que salió con el tobillo inflamado. Entonces tenemos que realmente saber cómo están los jugadores para encarar ese partido el miércoles y corregir lo poquito que se puedan en estas horas que nos quedan para el día miércoles. Oscar nos daba a nosotros mucha presencia dentro del área y si te das cuenta hemos puesto a Mario Castellanos, a Cristófer Robles que hoy lo hizo muy bien. Hizo un muy buen partido y no nos ha cambiado en el sistema porque ha sido hombre por hombre. Son jugadores de área, Mario Castellanos y Cristófer Robles. Entonces vamos a seguir siempre en la misma línea, siempre buscar ganar. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. Cero por ciento de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al setenta y nueve treinta y uno dieciséis cero cero. Cosami. Líderes en soluciones financieras.